Si mi hija eres bella, te iría y estaré Ya no me importa lo que está, cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú, te llevaré para ti Porque a mi juega doble, yo con el cuerpo andaré Lo que me importa eres tú, te llevaré para ti Primita, en la voz de la princesita Isena Sombragunto Primero, uno de los dos, y te va a ser más, y te va a ser más Para mi tío, Sebas, los deseos Con la gente de Lico-Vivite, con la gente de Motube, con la gente de Omos, California Si mi hija eres bella, si mi hija eres bella, si mi hija eres bella Si mi hija eres bella, te iría y estaré Ya no me importa lo que está, cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú, te llevaré para ti Si mi hija eres bella, si mi hija eres bella, si mi hija eres bella Si mi hija eres bella, si mi hija eres bella, si mi hija eres bella Lo que me importa eres tú, te llevaré para ti Si mi hija eres bella, si mi hija eres bella, si mi hija eres bella, no te llevaré знаю Queheard bu crazyvay y que hopes physically 8-6-7-9-8-6-6-7-8-4-8 y que hiciste mi hija ¡No!